De ciudad a imperio. Roma la ciudad que nació en el río Tiber y se expandió por casi toda Europa. Empecemos con el mito de la fundación. Los hermanos eran hijos de la princesa Rea Silvia y el dios Marte. Ares, su tío Amulio usurpó el trono y ordenó que los bebés fueran abandonados en el río Tiber. Una loba encontró a los bebés desahuciados y los alimentó como si fueran sus hijos, hasta que un campesino llamado Faustolos los llevó a su cabaña. Rómulo y Remo se convirtieron en dos jóvenes corpulentos e intrépidos, unidos. Cuando querían fundar la ciudad surgieron desacuerdos sobre dónde exactamente debería ubicarse la ciudad. Para resolver la disputa, decidieron observar el vuelo de las aves, una práctica común en la antigua religión etrusca. Rómulo vio dos aves volando en el monte Palatino y Remo solo vio seis en otro monte. Esto llevó a Rómulo a saber que él era el fundador de Roma, así que se puso a delimitar la ciudad. Y juró que mataría a cualquiera que cruzar a la línea que había trazado. Remo, en un acto de desafío, decidió cruzar la línea y Rómulo lo mató y se convirtió en el primer rey de Roma. En un inicio Roma estaba habitada únicamente por puros hombres y Rómulo con una idea algo avesada. Invito a los sabinos a una fiesta en honor al dios Neptuno. Pero no era una fiesta normal en realidad era una trampa. Y cuando los sabinos estaban distraídos, se empezaron a llevar a sus mujeres, pero cuando se dieron cuenta, los sabinos les declararon la guerra, pero las mujeres pidieron que no se peleen y así los sabinos se unieron a Roma en una sola nación. Así fue la fundación de Roma en los mitos. Pero ¿cómo se fundó realmente? Fue fundada cuando varias tribus de latinos, etruscos y siberios comenzaron a asentarse. En las seis colinas cerca del río Tíber, esa zona era estratégica ya que, al ser un río se podía controlar el comercio y la comunicación entre el norte y el sur de Italia, así como acceder a los recursos del Mediterráneo. Mientras Roma se expandía también fue cambiando de formas de gobierno. En esta época de Roma, gobernaba un rey, Rex, que pertenecía a los pueblos latinos, sabinos y etruscos. El primer rey de Roma fue Rómulo. Después de él, siguieron siete más. El sucesor de Rómulo fue Numa Pompilio el cual organizó el culto a los dioses y estableció el colegio de los pontífices. También reformó el calendario para que tuviera 355 días, distribuidos en doce meses lunares. Durante la época monárquica de Roma, su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, la minería, la artesanía y el comercio. Durante la dinastía etrusca se desarrollaron las obras públicas, como el alcantarillado, las murallas y los puentes. La república romana se instauró en el 509 a.C. Después de que el rey Tarquinio el soberbio fuera exiliado por sus familiares. La razón de su exilio fue el hecho condenable de su hijo que violó a Lucrecia una noble romana, que se suicidó por la vergüenza. Sus parientes Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino empezaron la revolución que puso fin a la monarquía en Roma. La república romana se organizó de tal manera que dos cónsules eran elegidos por los ciudadanos por un período anual. Los cónsules eran los magistrados supremos, que dirigían el gobierno y el ejército. También había un senado formado por los patricios, que era el órgano legislativo y consultivo. Cada cónsul controlaba a su compañero y no tenía inmunidad política, por lo que si abusaba de su cargo podía ser acusado. Los plebeyos lucharon por conseguir más derechos y participación política, y lograron crear la asamblea de los tribunos y la ley de las doce tablas. El tribuno de la plebe era un cargo de la antigua república romana, elegido por los ciudadanos que componían la plebe. Los tribunos de la plebe surgieron para defender a los plebeyos de los abusos de los patricios y tenían el poder de vetar las decisiones del senado y los cónsules. La ley de las doce tablas era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. La ley también estableció el principio de igualdad bajo la ley y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Durante esta época había tres clases sociales. Los patricios. Estos eran la clase alta. Ellos eran descendientes de los primeros habitantes de Roma y tenían todos los derechos, eran los únicos que podían acceder a los cargos públicos. Eran parte de la élite privilegiada. También eran los únicos que podían elegir o ser un cónsul. Los plebeyos. Eran la mayor parte de la población de Roma. En sus inicios eran discriminados por su clase social. Pero tuvieron muchas batallas contra los patricios para obtener sus ventajas, las cuales lograron. Sus profesiones eran en su mayoría comerciantes, artesanos, campesinos y soldados. Los esclavos. Eran considerados propiedad y pertenecían a sus dueños. Realizaban trabajos que los plebeyos no querían hacer, incluyendo tareas domésticas. No tenían derechos y su situación era precaria. La economía romana se basaba en la agricultura, la industria, la minería, el comercio y la esclavitud. La agricultura era la actividad principal, mientras que la minería proporcionaba materias primas como oro, plata, hierro y mármol. El comercio se beneficiaba de la expansión territorial y la construcción de infraestructuras. La esclavitud era fundamental, proporcionando mano de obra barata, en el siglo I a.C. Las grandes haciendas desplazaron a los pequeños agricultores, forzándolos a emigrar o unirse al ejército. La religión romana era politeísta, influenciada por los griegos. La cultura romana fusionaba diversas tradiciones, destacando en arte, filosofía, ciencia, arquitectura, literatura y educación. La escritura y el lenguaje se basaban en el alfabeto latino y el latín, que evolucionó hacia las lenguas romances. El sistema numérico romano utilizaba letras del alfabeto para representar números, con reglas de suma y resta. La nueva república romana estuvo asentada en el centro de Italia y se empezó a hacer potencia en la península itálica y a su vez empezó a batallar con los demás pueblos itálicos. Las primeras batallas fueron las guerras latinas que se llevaron a cabo en las llanuras del Lazio, quienes una vez conquistados fueron convertidos en colonos y formaron parte del ejército romano. Luego siguieron las guerras amnitas, las guerras pírricas y las guerras latinas, que enfrentaron a Roma con los pueblos de los apeninos, el sur de Italia y el Lazio respectivamente. No fue hasta el siglo II a.C. que Roma logró someter a toda la península itálica y otorgar la ciudadanía romana a sus habitantes. También se conquistó a las polis griegas al sur de la península, que formaban parte de la Magna Grecia. Roma entró en conflicto con las colonias griegas de Sicilia, que estaban bajo el dominio de Cártago, durante las guerras púnicas. Estas fueron tres guerras que enfrentaron a Roma con Cártago, la principal rival por el control del Mediterráneo. Después de derrotar a Cártago, Roma se apoderó de Sicilia y luego de toda la Magna Grecia. Roma también invadió Grecia continental y la anexó como provincia en el año 146 a.C. La sed de expansión de los romanos ya estaba naciendo a finales del siglo III a.C. La primera provincia romana fuera de Italia fue Sicilia, que se obtuvo en el año 241 a.C. tras la primera guerra púnica. Luego siguieron Córcega y Cerdeña en el año 238 a.C. y la Hispania Siterior y la Hispania Ulterior en el año 197 a.C. La expansión romana por el Mediterráneo se consolidó en el siglo II a.C. con la conquista de Macedonia, Grecia, Asia Menor, África y Siria. Eventos importantes. La reforma agraria de los hermanos Graco buscaba redistribuir las tierras entre los campesinos pobres, pero enfrentó fuerte oposición de los terratenientes y el Senado, resultando en el asesinato de los hermanos. La guerra de las Galías, liderada por Julio César entre el 58 y el 51 a.C. Fue una serie de campañas para someter a las tribus galas, otorgándole fama y poder. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo surgió por la rivalidad entre ambos generales. César emergió victorioso, convirtiéndose en dictador de Roma. El asesinato de Julio César fue una conspiración de senadores temerosos de su posible proclamación como rey, llevada a cabo el 15 de marzo del 44 a.C. La segunda guerra civil enfrentó a los partidarios de César, liderados por Marco Antonio y Octavio, contra los asesinos de César, culminando con la derrota de estos últimos en la batalla de Filipos en el 42 a.C. La tercera guerra civil fue entre Octavio y Marco Antonio, aliado con Cleopatra. Octavio emergió victorioso en la batalla de acción el 31 a.C., convirtiéndose en el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto. El imperio romano comenzó con Julio César, que gobernó como dictador desde el 49 a.C. hasta que lo asesinaron en el 44 a.C. Sin embargo, la verdadera consolidación del imperio romano fue obra de la dinastía Flavia, con emperadores como Vespasiano y Tito. Después de César, llegó Augusto, el hijo adoptivo de Julio César. Tomó el poder en el año 27 a.C., convirtiéndose en el primer emperador. Durante su reinado, hubo años de paz y prosperidad conocidos como la Pax Augusta. Augusto creó servicios para los civiles, como los bomberos, policías y servicio de correos. Expandió las fronteras del imperio, uniéndose a Egipto, Panonia, Noricum. También estableció un sistema de gobierno imperial conocido como Principado. Aunque en la práctica él retuvo su poder autocrático, el poder gubernamental pasó a establecerse en el Senado. Augusto fallecería a la edad de 75 años en una villa en el año 14 d.C. aunque hubo rumores de que fue envenenado por su esposa, murió de manera natural. Su hijastro Tiberio, asumió el cargo, gobernando hasta el año 37 d.C. durante su reinado de 23 años, el imperio continuó expandiéndose. Para el año 117 d.C., este imperio llegó a medir 5 millones de kilómetros, convirtiéndose en uno de los imperios más grandes que existió. Durante este tiempo, Trajano fue uno de los emperadores más importantes del imperio romano, reinando desde el año 98 hasta su muerte en el 117. Durante su reinado, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, así como la edad de oro del imperio romano. La caída del imperio romano de Occidente ocurrió en el año 476 d.C., cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Pero no olvidemos que la parte oriental del imperio, también conocida como Imperio Bizantino, continuó existiendo hasta el año 1453. El cristianismo fue permitido en el imperio romano por el emperador Constantino I en el año 313, a través del Edicto de Milán, que legalizó la práctica del cristianismo en todo el imperio romano. Sin embargo, fue el emperador Teodosio I quien, en el año 380, promulgó el Edicto de Tesalónica, convirtiendo al cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Este edicto solidificó la posición del cristianismo dentro del imperio y llevó a la supresión de otras religiones y cultos. Constantinopla fue fundada por el emperador Constantino I en el año 330 d.C. y se convirtió en la nueva capital del imperio romano. La ciudad fue estratégicamente ubicada entre Europa y Asia, y su rica historia y belleza la convirtieron en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. La caída del imperio romano de Occidente fue un proceso gradual que ocurrió durante varios siglos. Las invasiones bárbaras, la corrupción política, la decadencia económica y la desintegración del ejército romano fueron algunos de los factores que contribuyeron a su caída. En el año 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Sin embargo, la caída del imperio romano de Occidente no significó el fin del imperio romano en su totalidad. La parte oriental del imperio, conocida como el imperio bizantino, continuó existiendo hasta el año 1453. Aunque la cultura y la sociedad bizantinas eran distintas de las del imperio romano de Occidente, los bizantinos se consideraban a sí mismos romanos y su imperio era esencialmente una continuación del imperio romano. La caída del imperio romano de Occidente en el año 476 d.C. marcó el inicio de un nuevo período en la historia de Europa conocido como la Edad Media. Este período, que se extendió hasta el siglo XV, fue una época de grandes cambios y transformaciones en muchos aspectos de la vida, incluyendo la política, la economía, la religión y la cultura. La Edad Media se caracteriza por el feudalismo, el surgimiento de los reinos cristianos y la expansión del Islam, entre otros aspectos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del tiempo, explorando la grandeza y complejidad del imperio romano. Hemos recorrido desde sus inicios hasta su caída, y hemos visto cómo su legado perdura hasta nuestros días. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido tanto como nosotros. No olvides que la historia es un espejo del pasado que nos ayuda a entender nuestro presente y a construir nuestro futuro. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.